No se muevan Y aquí estoy yo Y ahí va Lupita Acomódense Unas palabras Gracias Gracias a todos por los detalles Se les agradece Lo hicimos con mucho cariño Gracias Bueno miren Qué bonito Qué bonito está todo esto Las flores Baby Shower de Erika Es video Aquí está El regalo Todavía con regalo Esta es cooperación De que juntamos Todos Para que yo me pare el cuello Y yo sola Y miren nomás Lo que tenemos de comida No se les antoja Bueno y este yo Soy yo Mi nombre es Jorge Luis Álvarez Saludos para todos Bye